En 1955, la cultural y deportiva leonesa asciende a primera división después de vencer en un partido agónico al entonces casi colista Avilés. 32 años después de su nacimiento, la cultural y deportiva leonesa, la cultu como la llaman con cariño muchos aficionados, conseguía el tan ansiado ascenso a primera división. Lo hacía después de varias temporadas de idas y venidas entre la segunda y la tercera categoría. Con Antonio Amilivia en la presidencia, el equipo estrena el campo de la Puentecilla en un partido que ya ha pasado a la historia. Frente al Athletic de Bilbao, la afición se moviliza y se consigue recaudar más de un millón de pesetas, una cifra impensable en aquellos años. El paso de la cultural por primera acaba al finalizar la temporada 55-56. La década de los 60 estuvo marcada para el club leones por los problemas económicos hasta la llegada a la presidencia de los hermanos Fernández Rabanal. Estabilidad y comienzo de lo que más tarde será uno de los puntos fuertes de la cultural. Marketing y publicidad para que el equipo de León sea conocido en todos los rincones. La operación chatarra es lo más recordado del periodo de los gemelos, medidas austeras para que los ciudadanos conocieran de primera mano la situación del club de su ciudad. Objetivo económico conseguido que dio estabilidad en el plano deportivo y se logró el ascenso a segunda división en la temporada 73-74. Bueno, después de que han pasado 40 años, ya se ve un poco lejano, pero creo que fue un día muy alegre para todo León porque tuvimos un sufrimiento al llegar aquí fabuloso y espero que a ver si algún día se puede repetir. Fue muy bien acogida, la verdad es que el público se portó maravillosamente y nos dio una bienvenida en León, concretamente en la estación, porque fuimos a Pontevedra en tren y volvimos y en la estación tuvimos una recogida masiva de espectadores. Estancia efímera en la categoría de plata. En la siguiente temporada no consiguen la permanencia y la cultura la abandona la segunda división a la que no ha conseguido llegar desde entonces. En los 80 la situación económica vuelve a ser la protagonista. Pocos recursos para adquirir fichajes de renombre y la vuelta de los hermanos Fernández Rabanal se hace necesaria para intentar sanear las cuentas del club. Lo consiguen, aunque el ascenso sigue siendo la cuenta pendiente. La cultural inicia un ciclo en segunda B que dura 20 años. Salvio Barrio Luongo llega a la presidencia en 1994 y con él Manuel tome al banquillo. La Puentecilla, el que había sido el campo de la cultural, desaparece y Puente Castro se convierte en la nueva casa del club hasta la construcción del nuevo estadio, que llega en el año 2001. La inauguración del Antonio Amilidia, ahora conocido como Reino de León, fue con el partido de ascenso a segunda entre la cultural y el Jerez Club Deportivo, que terminó con victoria para los leoneses. En la primera década de los años 2000 se jugaron varias fases de ascenso que no llegaron a buen puerto. Los últimos años de la cultural y deportiva leonesa han estado marcados por los cambios. El 9 de octubre del año 2009 quedará grabado en la mente de todos los culturalistas. El sorteo de los 16 agos de la Copa del Rey emparejaba al club leonés con el Fútbol Club Barcelona, partido que se jugó en el Reino el 28 de octubre y que dejó un no hay entradas en las taquillas. En la temporada 2010-2011 la Federación Española de Fútbol decide descender a tercera división a la cultural por la deuda acumulada. En esta categoría el club estaría dos años, hasta que ganara la Universidad de Oviedo en el último partido de la fase de ascenso. La afición se volvía a reconciliar con el club al que habían dejado un tanto olvidado y la llegada de nuevos patrocinadores y nuevos accionistas marca una nueva época en la cultural y deportiva leonesa. El club leonés con Felipe Llamazares al frente de la Junta Gestora vivió su momento de mayor reconocimiento en la temporada 2014-2015. La equipación presentada iba a dar la vuelta al mundo. La camiseta Smoking, con la que jugaron un triangular durante la pretemporada a favor de la minería, hizo que el nombre de León y el de la cultural llegara a todos los rincones. Más novedades en el equipo, incluir publicidad en las medias, prenda que hasta el momento no presentaba ningún logo publicitario. La temporada 2015-2016 ha tenido como novedad la llegada de la Aspira Academy, empresa catarí que se hace con la mayoría de las acciones del club y se encarga de subsanar la deuda. Juan Ferrando se instala en el banquillo culturalista. Nuevos fichajes llegan a la plantilla con un único objetivo, devolver a la cultural a la categoría en la que estuvo en el año 1955. Juan Ferrando, ¿Qué eslo? Juan Ferrando, ¿Qué eslo? Juan Ferrando, ¿Qué eslo? ¡Suscríbete al canal!